¡Hola! ¿Cómo están niños y niñas de quinto y sexto grado? Espero que estén muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de vida saludable. Pero antes de comenzar, nos quitamos nuestro cubrebocas, cuidando de no tocar la parte frontal y guardándolo en una bolsita. Para utilizarlo nuevamente. Como ya saben, hay que poner mucha atención. Pero antes de que empecemos, nos vamos con algo listo. Quienes tienen algunos consejos sobre el lavado de manos. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¡Ah! ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y ahora le damos la bienvenida al profesor Oscar, que nos hace el favor de acompañarnos. Alberto, muchas gracias. Déjenme quito mi cubrebocas. Lo vamos a guardar en esta bolsita que tenemos aquí. Muy importante, chicos. Y lo dejamos de este lado. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los juegos, las actividades físicas y los deportes favoritos. Aprenderemos acerca de algunos conceptos que quizá usamos a diario. Incluso los practicamos. Pero que no sabíamos que existen muchas diferencias entre ellos. Estos conceptos son el deporte, la actividad física, juegos y las pausas activas. Me parecen temas interesantes, profe. Pero, ¿con cuál vamos a comenzar hoy? Alberto, ¿qué te parece si hablamos primero del juego? Me encanta la idea. Adelante. Muy bien. El juego es una acción libre y espontánea que se lleva a cabo en un espacio y en un tiempo determinado de nuestra vida habitual. Ok. Cuenta con determinadas reglas. Estas pueden ser previamente establecidas o incluso las podemos tomar improvisadas. Ok. Hay juegos que nos incitan a movernos y otros que son más del tipo cognitivo. Ok. Pero en el programa del día de hoy vamos a hacer énfasis en esos juegos que incluyen el movimiento de todo nuestro cuerpo. Eso quiere decir que podemos elegir el juego que podemos realizar y además podemos poner nuestras propias reglas. ¿Qué te parece si te invito a realizar un juego? Pero antes hay que recoger nuestros materiales. Muy importante, maestro. Para evitar cualquier tipo de accidente. Claro que sí, maestro. Vamos a guardar nuestros materiales. Y te invito a realizar un juego que se llama quitar la colita. ¿La conoces? Sí, claro, claro, claro. Ah, sí. Muy bien. Entonces, mira, te voy a prestar este material. Ok. Es un listón y ustedes, chicos y chicas en casa, pueden usar una cuerda, un listón, lo que tengan en casa que nos sirva como una colita, la cual nos vamos a colocar en la parte de atrás. Ok. Vamos a atorar en nuestro pantalón, cual si fuese una gran colita. Perfecto, maestro. ¿Estás listo, Alberto? Cuando usted me diga, maestro. Oye, pero hablábamos de las reglas, ¿verdad? Ah, es cierto, y dijo que tal vez hasta podíamos modificarlas. Exacto. Entonces, primero, ¿qué te parece si delimitamos nuestra zona de juego? Guau, adelante, maestro. ¿Me ayudas a poner dos conos? Usted dígame. Yo los colocaré aquí. Ok. Y este aquí. Por favor. Perfecto, maestro. ¿Qué te parece si los recorremos un poquito más hacia tu derecha? Con todo gusto, maestro. Te ayudo de este lado. Muchísimas gracias, maestro. Muy bien. Y nuestra segunda regla va a ser quitarnos nuestra colita, uno al otro, usando únicamente la mano izquierda. Mano izquierda, ok, ok. ¿Estás listo? Totalmente listo. Cuando cuente tres. ¿Listo? Ya. Hay que poner mucha atención. Dije cuando cuente tres. Tiene toda la razón. Recuerden poner mucha atención a todas las indicaciones que nos dan nuestros adultos. Ahora sí. Ay, se me cayó la colita y todavía no empezamos. No pasa nada. ¿Listo? Ahora sí. A la cuenta de tres, amiguitos. ¿Cómo van allá? A la cuenta de tres. ¿Listo? Una, dos, tres. Uno a cero. Te voy ganando, Alberto. Bien, bien, maestro. Muy bien. Ahora viene la mía, ya lo verá, ya lo verá. Oye, ¿y si modificamos las reglas? Claro. Usted dígame. Ahora vamos a quitarnos la colita únicamente usando los pies. Sea el pie derecho o el pie izquierdo, el que quieras. Ok. ¿Estás listo? Cuando usted diga, maestro. Espérame que esta colita se me está cayendo. ¿Va a ser igual a la cuenta de tres? A la... No, espérame. Tú tienes que poner atención a mis indicaciones. ¿Listo? Claro que sí. Cuando diga ya. Una, dos, tres. Ahora sí puso mucha atención a Alberto. ¡Ya! Mira, mira, Alberto. Mira, Alberto. Estamos desarrollando nuestras habilidades motrices. No, maestro. Es que estoy súper rápido, maestro. Vamos, Alberto. Te veo muy lento. Muy bien, Alberto. Ahí está, maestro. Uno a uno. Vamos a guardar nuestros materiales, ¿recuerda? Claro que sí. No dejar. Materiales regados por todos lados. Perfecto, maestro. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Te gustó este juego, Alberto? Me encantó. Me encantó y aparte, mucha actividad. Además de ser divertido el juego, es el mejor medio para adquirir nuevos conocimientos. Es decir, cada que jugamos estás aprendiendo algo nuevo. Hijo, la verdad, le voy a ser muy honesto. Pero a mí me gustaría pasar todo el tiempo jugando. Definitivamente yo también, pero venimos a trabajar. ¿Qué te parece mejor si ahora hablamos acerca de la actividad física? Perfecto, maestro. La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por nuestros músculos esqueléticos y que exija un gasto de energía. En otras palabras, la actividad física implica todos los movimientos que realizamos desde que te levantas hasta que te vuelves a acostar para irte a dormir. Sin embargo, hay que diferenciarla de los juegos y del deporte, ya que estos dos tienen un fin específico. La actividad física abarca formas de transporte activas, tareas domésticas, algunas actividades recreativas. Es decir, carece de una temporalidad específica. De tal forma que si de vez en cuando sales a pasear con tu mascota... Claro. ...así como Alberto... Increíble que vino Fido. ...se estará contando como actividad física. Incluso caminar de tu casa a la escuela también se considera como actividad física. Ok, maestro. Además, en este momento estoy haciendo actividad física. Digo, solamente caminar o ver a Fido. Efectivamente. Ok, maestro. Ya estás moviendo tu cuerpo, ya estás quemando energía, estás haciendo actividad física. Pero dejemos a un lado el juego y la actividad física y mejor vamos a hablar acerca de las pausas activas. ¿Pausas activas? Esas sí no las conozco, maestro. Ah, las pausas activas se definen como un momento de activación que permite un cambio en la dinámica en la que nos encontremos, en donde se puede combinar serie de movimientos que activen nuestros sistemas músculo esquelético, cardiovascular, el respiratorio y el cognitivo. Ok. Es decir, consiste en realizar pequeños descansos con actividades en movimientos durante la jornada escolar. ¿Qué sirven estos para recuperar la energía, mejorar nuestro desempeño académico, oxigenar nuestro cerebro, entre muchos otros beneficios? Pero no solamente se lleva a cabo en la escuela y en el trabajo, también se lleva a cabo en la casa. Después de estar mucho tiempo sentados o acostados, lo recomendable es que te levantes y hagas una pausa activa. Ok, ok. Pero por último, profe, ¿nos podría hablar acerca del deporte? Ya que hay muchos niños y niñas como que no conocen la diferencia entre juego y deporte. Me parece muy bien. El deporte es una actividad física, intelectual y de naturaleza competitiva y está gobernada por reglas institucionalizadas. Además, es un medio de la educación física para el desarrollo armónico integral de las niñas y los niños. Es importante mencionarles que existen muchas clasificaciones del deporte. Por ejemplo, existen los deportes de conjunto, aquellos que se juegan en equipo, como el fútbol, el básquetbol, el waterpolo. ¡Guau! ¡Está increíble! Entre algunos otros deportes. Ok. También tenemos aquellos deportes que se practican de forma individual. Ok. Como la esgrima, el atletismo o la gimnasia. La gimnasia es muy bonita. ¡Guau! También tenemos deportes de contacto, como las artes marciales. ¡Cuídate, Tobias! El box. Ok. Hay también deportes de bate y campo, como el béisbol, el críquet, el softball. Tenemos muchísimos deportes. ¡Ay! ¿Sabes qué? También tenemos unos deportes de deslizamiento. ¿Los conoces? ¡Ah, claro, claro, claro! El esquí, en donde te tienes que deslizar sobre la nieve. O el surf. Existen muchísimos deportes. Lo importante es que reconozcas tus posibilidades para poder practicarlos. Por ejemplo, ¿a ti te gusta convivir con compañeros? ¡Claro, maestro! ¿Te gustan los deportes, entonces, de conjunto? ¡Claro, claro! Oye, ¿y qué tal eres con tus manos? ¿Eres hábil para manipular objetos? Sí, sí. De hecho, para el básquet es muy bueno, maestro. Ah, entonces te recomendaría buscar deportes como el básquetbol, el balonmano, en donde usas las manos, el fútbol americano o el hockey, ¿qué tal? Donde tienes que manipular el bastón y el hockey. Es bueno, ¿verdad? Que para tener, claro. Por otro lado, si disfrutas de los deportes de manera individual, entonces te recomendaría investigar, primero, ¿cuáles son los deportes que se practican en tu comunidad? O sea, algo que te guste, pero sobre todo que esté cerca de tu casa. Claro. Puede ser pruebas como la natación, el atletismo, el ciclismo, el tiro con arco. ¡Claro! Oiga, y una pregunta. ¿Y los niños y las niñas con discapacidad también pueden practicar algún deporte? ¡Claro! Bueno, esa no es ninguna limitante. Casi todos los deportes se pueden adaptar para personas con discapacidad. Existen reglas distintas. Ok. Pero, por ejemplo, para las personas con debilidad visual o con ceguera, existen unas pelotas rellenas de cascabeles, las cuales al ir rodando van produciendo sonidos. Y de esa forma ellos pueden identificar en dónde se encuentra, tomar la pelota y anotar gol en la portería contraria. Ese es el golbol. Ok, ok, ok. Cada cuatro años, fíjate bien, ¿eh? Ok. Cuando concluyen los Juegos Olímpicos, se realizan los Juegos Paralímpicos, donde participan personas con discapacidad física. Y también existen las Olimpiadas Especiales, para personas con discapacidad intelectual. En nuestro país, contamos con el Comité Paralímpico Mexicano. Ahí podrán encontrar opciones para practicar algún deporte. Cabe mencionar, Alberto, que México es potencia mundial en estos eventos. Guau, qué orgullo. Pero, ¿quieren conocer un poco más sobre el deporte adaptado para personas con discapacidad? Excelente idea, claro que sí. Acompáñenos a ver el siguiente video. Los primeros Juegos Internacionales del Deporte Adaptado fueron conocidos como los Juegos de Stockman de Ville, un hospital de una pequeña población cercana a Londres, Inglaterra, y se desarrollaron con tan solo 16 atletas en el año de 1948. Estos fueron los Juegos que dieron nacimiento en 1960 a los Juegos Paralímpicos de verano, como los conocemos actualmente. Aunque en sus inicios los objetivos se centraban en la rehabilitación médica, hoy en día los Juegos Paralímpicos han evolucionado para convertirse en los Juegos más impactantes y los del más alto rendimiento deportivo que puede existir en el planeta en materia de deporte adaptado. México es actualmente la tercera potencia del deporte paralímpico latinoamericano. Durante su participación en tan solo 12 Juegos Paralímpicos, México ha ganado 97 medallas de oro, 90 de plata y 102 medallas de bronce, alcanzando la orgullosa cifra de 289 medallas totales. Aunque estamos hablando del más alto rendimiento del planeta que desarrollan personas con discapacidad, los Juegos Paralímpicos son el principal acontecimiento deportivo mundial para la inclusión social. Son de un gran impacto social positivo que ayuda a promover los derechos de las personas con discapacidad y su contribución en materia de salud es verdaderamente impactante. El deporte paralímpico mexicano ha propiciado un nuevo enfoque en las capacidades, talentos y habilidades y no en la discapacidad, lo que nos permite ver y difundir en todo el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras, la imagen de atletas con capacidades extraordinarias. Actualmente, el Comité Paralímpico Mexicano, COPAME, conformado por cinco federaciones deportivas, representadas por directivos y administrativos, entrenadores, especialistas de equipo multidisciplinario, atletas de elite y miles de atletas afiliados en toda la República Mexicana trabajan en el desarrollo deportivo desde la base de la inclusión y la salud hasta la conformación de selecciones nacionales, juveniles y mayores en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE. Con gran esperanza, vemos la llegada de una nueva era que incluirá, como pocas veces, los ciclos paralímpicos que nos llevarán a la cima en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y los Juegos Paralímpicos París 2024. Una era en que COPAME trabaja de la mano y con la confianza de la familia paralímpica mexicana, ya que juntos podremos trascender a nivel internacional ampliando el gran legado de México a las futuras generaciones, dignificando a los atletas paralímpicos, sordolímpicos y de Special Olympics México y con ello a las personas con discapacidad. México tiene un nuevo reto, pero sobre todo tiene mucha pasión y hoy en día una gran afición para luchar una vez más por ver ondear nuestra bandera desde lo más alto del podio y entonar las notas de nuestro himno nacional mexicano en las próximas justas deportivas. ¡Vamos México! Profesor, ha llegado la hora del preguntón y es momento de saber las incógnitas que tienen todos los niños y niñas el día de hoy. ¿Qué le parece si vamos con la primera pregunta? Adelante, por favor. Perfecto. Mi nombre es Diego Velázquez y vive en una casa pequeña. ¿Qué juegos me recomendarían para un lugar reducido para que yo pueda practicar? Muy bien. Diego, sería una excelente opción que practicaras juegos de mesa. Así desarrollarás tu pensamiento lógico-matemático e incluso te recomendaría algunos juegos tradicionales como las canicas, en el que en compañía de tu familia estarás reforzando valores como el respeto, la comunicación, la tolerancia. Además, desarrollas la coordinación óculo-manual importantísima para la lectoescritura. Perfecto, maestro. ¿Me parece si vamos con otra pregunta? Adelante. ¿Se puede practicar deporte dentro de la escuela? Desde luego que sí. Existen los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica en donde cada ciclo escolar, niñas, niños y jóvenes, participan en diferentes deportes como el atletismo, el básquetbol, el fútbol, la asociación, el voleibol, entre otros. Ahí, las alumnas y alumnos participantes tienen la oportunidad de representar a sus escuelas e incluso llegar a representar en otras etapas a sus estados de origen. A este deporte le llamamos el deporte escolar y se caracteriza por el ajuste a sus reglas que son encaminadas a la participación y el desarrollo de habilidades y valores humanos. ¿Sabías qué? ¿Qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Los Juegos Olímpicos de la Era Moderna son el mayor evento deportivo del mundo. Se realizan cada cuatro años en diferentes ciudades del mundo y están inspirados en los Juegos Olímpicos que realizaban los antiguos griegos en Olimpia. En 1894, el varón Pierre de Coubertin creó el Comité Olímpico Internacional dando pie a los Juegos Olímpicos de la Nueva Era. Estos Juegos se clasifican en Juegos Olímpicos de Verano, de Invierno y Paralímpicos. Oiga, profe, le voy a ser muy honesto. La verdad es que llegó, vi que traía como agua y unas cositas en el costal, hombre. Ah, ¿por qué no me enseña? Aquí traigo unos implementos deportivos. Y tú, junto con las niñas y niños que nos ven desde casa, nos ayudarán a identificar en qué deportes se utilizan. Y comentaremos algunas características alusivas al deporte. Por ejemplo, si se practica en conjunto o de forma individual, o si es un deporte de pelota, o si se trata de un deporte de contacto. ¿Qué te parece? Perfecto, maestro. ¿Estás listo? Me encanta la idea. Pon mucha atención. Ok. Vamos a comenzar con estos implementos. Ok, estos sí los conozco, ¿eh? ¿Sí los conoces? Debe de ser de algún deporte de contacto, seguramente. ¿Se practica individualmente? Así es. ¿Sí? ¿Vas muy bien? Ya, ya sé. Es un guante de boxeo. Efectivamente. Se trata del boxeo. Si practicas el boxeo, te ayuda a liberar tensiones y el estrés. Va a mejorar tu resistencia física. Y ayuda a la salud cardiovascular, porque cuando lo practicas, tienes que ponerte en movimiento. Trabajas tu agilidad, tanto con las piernas como con los brazos. Además, se requiere de muchísima gallardía, porque un golpe es lo más fuerte. Bueno, vamos a dejar los guantes de boxeo por allá. Perfecto, maestro. Y vamos a ver qué más tenemos en este costal. ¿Me ayudas, Bertón? Claro que sí, maestro. A ver si reconoces este. A ver. Claro que sí, maestro. Se trata de un deporte que es en conjunto, para empezar, ¿no? Pero que también se necesita un bate, ¿no? Efectivamente. Es un deporte de conjunto y para poder jugar se requieren de nueve jugadores en el campo. Nueve jugadores. También se utilizan protecciones como un casco, ya que la pelota, si la tocas, es muy dura. Sí, sí, sí. Dentro de los beneficios, en su práctica, encontramos que mejora la comunicación y el trabajo en equipo. Así como el desarrollo del pensamiento estratégico. Como puedes ver, no solo desarrollas tu cuerpo en la parte física, sino también en la parte mental y en la parte emocional, porque se trabaja en equipo. Ok, profe. Súper bien estos implementos, pero vi que trae uno más ahí. Dígame, profe. Ya, enséñeme el último implemento. Vamos a ver el último implemento. Y espero que ustedes en casa logren identificar. A ver. ¿Ustedes, amiguitos, lo reconocen en casa? Es más, les voy a dar una pista. Es un deporte de deslizamiento. ¿Cuál será? Es que por su tamaño debe practicarse de forma individual seguramente. Ya lo tengo. Se usa para el surf. Efectivamente. Eso. Si practicas el surf, fíjate bien, estarás desarrollando el respeto y el cuidado por la naturaleza, ya que se lleva a cabo dentro del mar. Así como usas todos los músculos de tu cuerpo, así como las articulaciones. Pero lo más importante, como lo hiciste ahorita, es mantener el equilibrio sobre las olas. Como pudimos ver, existe una gran variedad de deportes que podemos practicar dependiendo de nuestra condición física, el lugar en donde vivimos, pero sobre todo nuestros gustos e intereses. Por ello, los invito a participar en distintos deportes y el deporte que disfrutes más al realizarlo, busca practicarlo constantemente. Profesor, creo que ha llegado la hora del reto físico. Pero dígame, ¿de qué se trata el reto físico del día de hoy? Muy bien. El reto de hoy es practicar en un juego de cancha dividida. ¿Aceptas el reto? Pero claro que sí, maestro. Cuando usted diga. ¿Conoces el tenis de mesa? Claro, claro. Creo que también le llaman ping pong, ¿no? Efectivamente. Pero para poder jugar necesitamos unos materiales. Es importante mencionarles antes que este deporte se puede practicar de forma individual, aunque también por parejas. Según estudios de la NASA, el ping pong o tenis de mesa es el deporte más difícil de practicar a nivel profesional por su velocidad y lo pequeña de su pelota, además de que combina la parte física con la intelectual. Como te mencioné, Alberto, vamos a necesitar una mesa que esté libre de obstáculos. Perfecto, maestro. Vamos a recoger nuestros materiales y los vamos a colocar aquí. Ya tenemos nuestra mesa. Si en casa no cuentas con raquetas, puedes usar dos platos de plástico y pelotas pequeñas. Pero antes de comenzar, vamos a familiarizarnos con nuestros materiales. ¿Te parece si primero comenzamos con los platos? Me parece maravilloso, profe. Aquí tienes un plato y una pelota. Vamos a realizar movimientos, fíjate bien. Vamos a golpear la pelota hacia arriba constantemente, evitando que la pelota toque el piso. Pero, ¿qué te parece si mejor con una mano, Alberto? Ah, con una mano, más difícil. Vamos a agarrar la raqueta con las dos. Ok, ok. ¿Y en casa cómo van, eh? Muy bien. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Pero qué crees? Está fácil, ¿verdad? Pues un poco, profe. Ahora vamos a cambiar. Ok. La cara del plato. Ahora usted ya es pro, profe. A ver, déjeme intentarlo. Hay que intentar cambiar la cara del plato, mira. Ahí está el secreto. Ya ve. Cuidado, Alberto. Ustedes en casa tengan mucho cuidado con los materiales. Traten de trabajar en donde no haya ningún material peligroso. Ahí está, profe. Te voy a cambiar de materiales, Alberto. Vamos a dejar los platos y ahora te voy a prestar una raqueta. Ok, maestro. Yo creo que así va a ser más fácil. A ver, yo creo que sí. Pero ahora vamos a avanzar de aquí hacia el cono. Perfecto, maestro. ¿Listo? Cuando usted me diga. Ahora. Recuerda mantener golpes suavecitos para controlar la pelota. Tú tienes que dominar la pelota. Ok, maestro. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Ahí voy, ahí voy. Perfecto, vas muy bien, Alberto. Ahora vamos a ir agachándonos. Ok. Al llegar al cono, nos agachamos por completo. ¿Listo? Poco a poco vamos a ir descendiendo. Vamos flexionando. Y de regreso, volvemos a nuestra posición inicial. Derechitos. Perfecto, profe. Alberto, te felicito. Creo que ya estás listo. Muchas gracias, profesor. Y ustedes en casa, ¿cómo van? Vamos a dividir nuestra cancha en dos. Ok. Esta es tu cancha. Perfecto. Esta es mi cancha. Como les comenté, vamos a participar en un juego de cancha dividida. Tenemos tu lugar y mi lugar. Ok. El juego consta de lo siguiente. La pelota solamente puede dar un golpe dentro de tu cancha. Ok. Si no golpea en tu cancha, el punto es para ti. Ok. ¿Listo? A ver, profe. Y antes de que tú la golpees, tiene que dar un bote. Ok. Vamos a hacerlo suave. Suave. Lento. Perfecto. ¿Estás listo? Cuando usted me diga eso. Recuerda que solamente puede dar un golpe. Ok. Y ahí dio dos. Nuevamente. Ahí ya se salió. Se salió. Recuerda que tiene que pegar. Alberto, eres muy bueno. Ahí ya me ganó. Vamos 1-0. Pero 1-0, Luis. 1-0, profe. Égale. Égale. Y ustedes, chicos en casa, activen a su familia. Inviten a sus familiares a jugar con ustedes al ping-pong o tenis de mesa. Padrísimo, profe. La verdad me encantó y me divertí muchísimo. Qué bueno, Alberto. Recuerden que la práctica sistemática de actividad física o deporte es uno de los caminos para llegar a tener una vida saludable. Puedes solicitarle a tus familiares que te inscriban en algún equipo del deporte que más te guste. Y si ya practicas alguno y consideras que tienes las habilidades sobresalientes, acércate a las federaciones. Verás que con constancia y dedicación podrías llegar a representar a nuestro país en alguna competencia internacional. ¡Wow! Esperemos que la hayan disfrutado tanto como nosotros y hasta aquí terminamos con el quinto grado. Les damos las gracias a los maestros y las maestras que el día de hoy nos dieron la clase. Nos vemos mañana. Hasta pronto. Y vive saludablemente. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados. Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas. Y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos. Que disfruten el estiramiento. Que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento. Pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente. Sientan como toda esta parte se va estirando. Para atrás de la rodilla. Regresamos. Y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedo. Nos enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos. Para poder estirar. Y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado. En donde está nuestro brazo. Y nos estamos adelantando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Hacemos medios círculos. Bueno. Esta es la rutina de ejercicios. De estiramientos. Que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho. Lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio. Para después de hacer ejercicio. O simplemente para ir ganando flexibilidad. Vía con vía. Si tienes alguna duda. Comunícate con tu maestra o maestro. O si lo prefieres. Contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto. En la página. Conalitej.cep.gob.mx Si quieres volver a ver los programas. Aprende en casa 2. Los puedes encontrar en la siguiente liga.